Uy, los 200 de pin otra vez, ¿no? Ala, 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 que laga tu para abrir a guapo Digo que estamos en el servidor de Europa Occidental, 209, mira ese Abre los pies aquí Tantigas que choco, cabrón ¿Qué? ¿Dónde nos habéis metido? Hostia Porque soy el único en que voy bien Bueno, en el otro equipo también hay uno que se va a subir Creo que hay alguien haciéndole ataques de servidores a Españil Un cañil no es español, pues no lo sé Un cañil más vasco, ¿no? Para nada está, en España, para nada Nada Eres tu catalujo Uy, que difícil es reforzar con 200 de pin, es que no te hace caso, tío, el botón Oye, ¿cómo se pone en escuelas, chaval? Ah, vale, aquí Para atrás, chaval Si A ver, es que no quiero piquear hasta que no tenga el pin curao No Fueba tan complicado Oye, chaval Le dispara al drone, se ha roto un 3-1 Camilo X Hay uno aquí ya, en pin 2, en cristales Vale, el 35-4 Close to the doors library ¿Dónde? Oh, qué bueno Ha entrado uno, ¿eh? ¿Dónde? Pues con algún rapid, pero no sé dónde ¿Thatcher o...? No, en quíntuples No, caí Voy He puesto una zona ahí en el plant, eh Un piano en la ventana de trofeo, ¿no? Está el magnetic core, man, vean Ventana de... piano Uno en la ventana de... la bomba Me está atacando una madera, tío Ah, que solo quedan dos Nos lo iré en número 85 No iré hteando, ¿no? Solo Q Sería un poco triste, pero... Tiene el orden Está aquí Y el otro en quíntuples Bien Ah, es Somalia, por favor Está ya techo, yo creo Nada, nada, está chito ¿Qué está? ¿En rappel? Ah, es una finca ahí Ayuda David, ¿está en rappel o...? No, no, en rappel no está, está en quíntuples No está Ah, está en la puerta de quíntuples Disparala No tengo Vale, en puerta de quíntuples Pero bueno ¡Sinvergüenza! ¡Ay, que bien! Vale Un equipo real Es un fusil del juego El de Valkyria, yo creo No sé dónde, pero hay un tron por ahí Vanamey, ¿no? Ya está, roto, roto O no vanamey, no era el... Giri David, no lo pongas ahí Porque entonces no puedo poner el bandit, ¿sabes? Por aquí atrás Maverick Están quemando Aléjate, aléjate Rompan la... La reunión ¿Pero qué gona han hecho ahí? Otra ahí doscientos de pin, tío No los puede jugar así Hay uno arriba Qué difícil Eh, top, top floor No se puede jugar así, tío Madre de Dios, lo que te han tirado ahí Lach, Lach Lach, hay uno por arriba, eh Cuidado Pero son los vosotros, eh Ay, Dios Vale, ha matado el Roma Bueno Tengo dos cámaras de... No hay nadie, eh Tío, es que le disparo hoy tan lagueado que no le hago nada Ahora te piqué a David, ya A ver, hay una... Por si entran a plantar a la found Toma Hostia Eh, azul Puede ser Sí, pero lo tengo yo, lo tengo yo Un arriba, el Thatcher, en cuadrado Sí, Gregorio, pasa, pasa Pasando ya, muy cerca ya No funciona bastante bien, casi siempre, pero... Veo las cosas como con retardo El Blue avanza, eh Ahora en atrás Uno principal ¿Qué tal? Joder, el Giri, tío Tío, lo lleva a carajo A ver No parece Baja Baja Both on main, eh... Marcos Ahí bajan A ver Baja 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 Grapao Tira mucha piña Piña Cular No quedan remuerdos ¿Y esta pared? Meche rey, muchas gracias mi rey Seguiremos, seguiremos aquí a tope, tío Me encanta hacer directos, mucho más que hacer vídeos de youtube. Disfruto mucho más jugando que grabando. Tengo un C4 puesta en la puerta esa. Por la puerta. No, maestro, te dronean maestro. ¿No te ha visto ese drone? Se ha pirado. Cuadrado uno ha tocado, abajo. Aguántate maestro. Tengo una cámara. Abre la rotación. Te pusea. Te está como buscando. A ti igual lo puedo matar a tiros. No. Muerto. Otro. Igual le puedo dar de wallbang. Uf, está ahí en la puerta de... ¿Dónde está? En la puerta de conect... Ahí, en ese agujero. Es que me ha roto la cámara. Ah, no, me la han apagado. Me han apagado... 1, C4. Fuera. Me han apagado C4. Sí. Vale, el mote. Vale. No, hay un drone aquí. Lo único que veo. Y otro ahí arriba en luces, en cristales. No le veo. Boom. No sé, tío. No le veo. Con las cámaras sí tenemos bastante. Está arriba todavía. Está holdeando un pixel. Tiene que estar low esa. No, está full vida. ¿Full? Pues le he pegado yo. Me ha pegado Miguel. ¿Qué hace, tío? A ver. Hatch cerrada. De rotación. Y baraje trasero. A ver, pero han electrificado todo, atrás con un kite. A ver, el kite está aquí. Da igual, tengo toucher. Métame. A ver, limpia cuadrado. Yo no. Paso, paso, cuidado. Alguien cubra la puerta. Está loco. Ay, Cristo de mi vida, lo que acabo de fallar al bandit. Que alguien me corte las manos. Hay uno metido en una esquinita. Columna, hay uno, eh. Eh, columna. Bueno. Ya se te acabarán, ya. Joder, están por todos lados, tío. Escalera uno, eh. Confiáis o no? Está hecho. Ahora te va a sumar el del fondo de la habitación. ¿Te puedo curar, David? Si, escalera otro, eh. Escalera o blue. Piquean, tío. ¿Me habéis dejado un drone encuadrado? Está en blue, está en blue. A ver. Vale, entrarte en columna. Ay, por detrás. Ay. Ay. El raume. Ahí lo fallé. Hay dos en solarium. Hay uno al fondo de solarium. Suena frost. Cuando estés preparado, maestro. Vendome una Climor por si acaso. Hay uno cerca de baño. He quitado ya el... En la frost. Cuidado el pincho. Para la izquierda. Ponseguirles el escudo, eh, David. No, aquí. Está ahí la frost, avanzando por baño. Acuchillado. Está aquí metido en la esquina, chaval. Se puede entrar por abajo, eh. Eh... Voy. Hostia, los 200 de pino trae. ¿Dónde ahí? Vamos a la izquierda para la esquina. ¿Se ha movido? No. La veo. Se mueve, ahora sí, eh. Muerto. Ese no es, eh. Sí, era ese. Bueno, me ha dado asistente. Hay otro cerca de baño. Sí, la frost tiber está por baño. El pin. De arriba de la escalera. Sí, ahí arriba. Le muevo, ¿vale? Para mi lado no supo. Está aquí, eh, justo encima. Espera, Liz. Está mirando a la pared como un saco. Puta madre. 30 segundos. Está en baño, en baño. Ay, ¿qué hago yo con Shedox? Está en baño. Bueno, tengo cuatro. No. No te expongas maestro. Hay uno en piano. Joder. Vamos, ahora sí, tío. Vamos, ahora sí, tío. Yo no entiendo. ¿Cómo tienen la información de que estamos los dos ahí atrás, tío? Y se quedan holdeando y adelante. Ya sé. Buena. El Glass, Main Glass desde la veta, niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!